Amigos, la leyenda del río hirviente en el corazón de Amazonas es tan real y tan cierto, a 95 grados centígrados, es como si estuviera cerca a una olla hirviente. Esta aventura comenzamos en la cordillera de los Andes, exactamente en la perla de los Andes, y para llegar al corazón de Amazonas nos adentraremos en la selva, siguiendo este afluente del río Amazonas a lo largo de su inmenso e impresionante recorrido. Sea cual sea la ruta que tomes, apunta como destino a la tierra colorada de Bucalpa. Al igual que el caudal del río va aumentando la vegetación, el ecosistema también va variando. La ruta que estoy haciendo es por la selva central, como puerta de ingreso nos da la bienvenida San Ramón. Aquí ya podemos decir que estamos en la selva, pero tranquilos, que para llegar a nuestro destino aún nos faltan 400 kilómetros de carretera, 400 kilómetros de pura selva que atravesar. En esta ruta es inevitable no detenerte por la gran cantidad de atracciones turísticas que existe a lo largo de todo el camino, digno de un video completo. Pasando por alto todas las atracciones que ofrece esta ruta y haciendo un inmenso esfuerzo para no mirar para lado, llegamos a Bucalpa. Vaya calorcito que hace, eh. Desde el terminal terrestre vamos a tomar un colectivo que nos lleve al distrito de Honoria. De preferencia que sea camioneta. Después de dos horas de carretera ya estoy en el distrito de Honoria. Decidí venir hasta aquí y no quedarme en Bucalpa. Uno para escapar de la bulla de la ciudad y otro para disfrutar de esto. Luego de una noche en Honoria estamos arpando desde el puerto de Honoria hacia Mayantuyaco. Unos 30 minutos en Bucalpa. Y unos cuantos pasos de caminata y llegamos a Xanay Timpisca. Esta es la parte más baja del río. Aquí ya se puede sentir lo caliente que es este río. No quiero acercarme tanto porque hasta aquí se siente lo caliente que está. Es como si estuviera cerca a una olla hirviente. Pero no es suficiente. Así es que iremos río arriba en busca del punto más caliente. A unos minutos de Xanay Timpisca llegamos al santuario Coasting. Aquí como en otros santuarios puedes hospedarte en estas chocitas que son búngalos con todos los servicios necesarios. También puedes adquirir medicinas naturales, hacer la ayahuasca y en fin. Y la gente viene acá, de todo el país, de todo sitio y lugar tierno. Bienvenidos a hoy. Si vienen aquí hay un detallito que tienen que tener en cuenta. Los 6 kilómetros del río hirviente están divididos así como por partes. Que son los dueños los que manejan. Y cada que pasas por un lugar tienes que pagar 20 soles. Y otra cosa es que sí o sí tienes que traer harto repelente y traer ropa larga. Tengo un ejército de zancudos persiguiéndome. Luego de más de media hora de caminata desde Xanay Timpisca, llegamos al punto más caliente del río. Esto es único en el mundo. El río más caliente del mundo. 95 grados centígrados de temperatura permanente amigos. Voy a hacer la prueba sumergiendo los dedos. ¡Wow! ¡Qué caliente está! Unos segundos más se me hace chicharrón los dedos. Miren toda esa humadera. Parece un incendio, pero no es un incendio. Es vapor. Es agua evaporándose. No puedo decir como una olla hirviente porque tendría que ser miles de ollas hirviendo porque son 6 kilómetros de río hirviente. Esto es la fuente de origen. Aquí es donde nace el río. En algunas partes la temperatura baja un poco y en algunas es más caliente. La temperatura más alta registrada en este río es de 99 grados centígrados. Un simple resbalón, un tropezón terminarás como la presa de un caldo listo para comer. Esto es como tártaro del inframundo. Como los ríos Aqueronte, Plegueronte de Hades. Para cualquiera que caiga a estas aguas, esto es un infierno hirviente en la tierra que no da chance de sobrevivir. Por eso no hay peces ni ningún otro animal. Para las personas que viven aquí, esto debe darle ciertas facilidades a la hora de preparar la comida. Si quieres tomar algo, vienes aquí, recoges el agua, le agregas té, café o lo que quieras y ya está listo. Si quieres ancochar huevos, igual. Vamos a hacer la prueba. Voy a dejar los huevos aquí 10 y 15 minutos para comprobar el nivel de cocción de cada una. Ok, empezamos a contar. Ya son 10 minutos y sacamos uno en 10 minutos. Todavía le falta un poco. En 15 minutos yo creo que sí sale huevo duro. Esto sí es huevo duro. Miren. 15 minutos para sanguchar un huevo en este río hirviente. Al día de hoy no hay una explicación científica comprobada al 100% de qué es lo que calienta el agua a tan altas temperaturas. La zona volcánica más cercana está a cientos de kilómetros de aquí. La explicación más acertada luego de diversos estudios es por fallas y fisuras geológicas de la tierra. Al igual que nuestro cuerpo tiene sangre caliente corriendo por nuestras venas y arterias, la tierra también tiene agua caliente recorriendo por sus fallas y fisuras. Esto es uno de sus accidentes geológicos único en la tierra. Así es que nuestra responsabilidad es cuidarla como si fuera un tesoro. Porque esto, como dije, es único en la tierra.